Solo mantendremos las vías de suministros si conseguimos la ruta docaído Destruid los puestos comerciales de Isida y sustituidlos por los nuestros Nuestros puestos comerciales de Isida y sustituidos por los nuestros Nuestros puestos comerciales de Isida y sustituidos por los nuestros 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 puestos comerciales de Isida y sustituidos por los nuestros 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 puestos comerciales de Isida y sustituidos por los nuestros 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Kichiro, tu maestro es un mentiroso. ¡Contente o te dejo sin lengua! No dejes que Tokugawa te trate como a una marioneta. ¿Por qué me dices eso? ¡Mientes! Es hora de que sepas la verdad. ¡Silencio! 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 ¡Silencio!